En un ambiente acogedor, el ministro de Cultura Pedro Vergés ofreció una recepción dedicada a su homólogo de Paraguay, Fernando Griffith, quien visitó el viernes la República Dominicana para coordinar la participación de su país en la XX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017, fijada para inaugurarse en abril. La ceremonia fue realizada en el Palacio de Bellas Artes y contó con la asistencia de personalidades del mundo cultural dominicano y de representantes del cuerpo diplomático acreditado en República Dominicana. Hemos querido invitarlo en esta ocasión, es la primera vez que viene a nuestro país, para que él sepa, primero, el cariño con que nosotros acogemos a los paraguayos, eso es lo primero, y, en segundo lugar, para que pueda también intercambiar con los que estamos preparando la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, todo lo que tiene que ver con ese evento que este año está, como ustedes saben, dedicado al Paraguay. Yo no quería dejar pasar la ocasión sin que tuviéramos una reunión de esta naturaleza, es decir, una reunión de amigos, que pudieran testimoniarle personalmente lo que yo acabo de decir, y también para que él pueda, a su vez, decir cómo ve él, en la medida en que sea posible, en unos minutos, lo que será el próximo encuentro de la República Dominicana y de Paraguay en la Feria del Libro. Me decía hace unos minutos el embajador paraguayo en República Dominicana, ministro, ministro, nos quieren mucho aquí, y realmente yo siento que es así, ministro, siento que somos queridos, y solo me parece que debería yo recurrir a aquel pasaje de la Biblia que dice que a la presencia de Dios se entra de una sola forma, dando gracias. Y creo que es porque eso nos pone a los seres humanos en la perspectiva correcta de relacionarnos, no solo con él, sino entre nosotros. Dar gracias es honrar a la gente, es valorarla, es valorar lo que hacen por nosotros, y nosotros realmente, ministro y señores, valoramos muchísimo el hecho de que Paraguay sea país invitado de honor en la Feria del Libro.